Buenas noches. El presidente Nayib Bukele está finalizando su gira por Asia tras visitar Japón, China y ahora Qatar. En sus redes sociales ha anunciado acuerdos de cooperación en especial con la República Popular de China. La pregunta es, ¿cuál es el alcance de estos acuerdos a nivel político y de desarrollo social? Desde el inicio de esta gestión gubernamental se ha insistido en generar condiciones para atraer inversiones extranjeras. China es una gran posibilidad o un gran desafío. Además, es relevante analizar si las inversiones se materializan en mejores condiciones de vida y desarrollo humano. Esta noche hablaremos de economía y política internacional, así como las posibilidades que el país tiene para atraer inversiones estratégicas con beneficio social. Iniciamos 8 en punto. Buenas noches. Qué gusto que nos acompañe en una nueva emisión de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa. Miércoles 11 de diciembre, mitad de semana. Vamos a hablar un poco de la gira del presidente Bukele en Asia, las condiciones socioeconómicas del país, pero también un poco si el tiempo nos lo permite de las finanzas públicas. Tenemos un invitado que nos permite abordar justamente esa variedad de temas del eje comercial y del eje económico. Y es un gusto para mí y recibir en este set a Roberto Rubio, director ejecutivo de FUNDE. Buenas noches, Roberto. Bienvenido. Qué gusto que nos acompañe. Buenas noches. Gracias, Carlos, por recordarme que soy economista y que tengo... porque a mí me encanta hablar de economía, pero a veces la realidad te lleva a hablar de otras cosas, pero gracias. Vamos a combinar economía con política. Algunos dirán economía política. Vamos a hacer un poco un ejercicio de esto, pero antes, la nota introductoria. Hace más de dos semanas, el presidente Nayib Bukele inició una gira por el continente asiático. El primer punto de agenda era la reunión con el primer ministro de Japón, pero el centro de atención fue su encuentro con el mandatario chino, con quien se lograron seis acuerdos de cooperación no reembolsable. Entre los más importantes, la construcción de un nuevo estadio nacional, una biblioteca y una planta potabilizadora de agua en el lago de Ilopango. Por eso hablamos que, a pesar de que existe ya el anuncio y ya están los acuerdos, luego vienen una serie de procesos técnicos donde entran estudios, donde entran análisis, donde entran factibilidades. Todos los partidos políticos vieron positivo este anuncio, menos ARENA. Ha vuelto a surgir aquella pugna que tiene Estados Unidos con China en cuanto a la presencia de China en Latinoamérica, que los estadounidenses, más que todo las administraciones estadounidenses piensan que es terreno exclusivo y único de ellos. El embajador de Estados Unidos en El Salvador prefirió no dar mayor opinión sobre el tema. Tenemos mucho trabajo en la embajada y tenemos que regresar allá. Los días después, una misión china inició en El Salvador una gira para analizar la factibilidad de los proyectos. La República Popular de China nos podía apoyar con todo el tema de infraestructura para el programa emblemático del presidente Bukele Surciri. Uno de los primeros proyectos es la remodelación y el remozamiento del muelle de la libertad, que ese reconocimiento ya lo hicieron. No solo en ese, también estamos con el planta de tratamiento de aguas negras, que también ellos ya hicieron el reconocimiento. Otro de los proyectos es la inversión de 40 millones de dólares para la mejora de la Biblioteca Nacional. No solamente albergará la Biblioteca Nacional, haremos también un auditorio dedicado a las artes escénicas, diferentes espacios de exposiciones y en ese mismo lugar guardaremos todo nuestro acervo de archivo nacional de la nación. Lo que no cabe duda es que estos acuerdos darán mucho de qué hablar, sobre todo por otras experiencias de las cuales China ha cooperado con otros países. Para Ocho en Punto, Alonso Castillo. Muy bien, agradecemos a Alonso Castillo que nos ofrece esa nota introductoria de varios de los temas que vamos a desarrollar. Vamos a dedicar un bloque solo para el caso de China, Roberto, y tener tu lectura de esto. Pero antes, una primera impresión sobre esta gira. Está por finalizar ya en Qatar el presidente Bukele, que se va a brindar en un foro, va a participar en el foro de DOA, donde es un espacio relevante a nivel de economía, de comercio y de política, pero es el cierre de una serie de días, de reuniones, de acuerdos o, en este caso, de comunicados de lo establecido entre las partes. Pero, como una primera impresión, Roberto, ¿esto es un compromiso diplomático o es una búsqueda de nuevos socios? ¿Cómo lo lee? Ambas cosas, creo. Ahora, dar una opinión acabada del porqué de esta gira y los resultados de esta gira, pues, mientras no conozcamos los acuerdos a los que se han llegado, pues, es difícil dar como si una opinión acabada. Lo que uno nada más puede afirmar son como las posibles consecuencias que pueda tener los pros y los contras que pueda tener esta gira, ¿no? Porque de los resultados de la gira, lo único que conocemos, pues, es esa promesa de donación de un estadio, de una biblioteca y una planta de tratamiento del agua, ¿no? Y de ahí no sabemos, por ejemplo, cuando tú vas a pedir inversión, no es decir, mire, venga la inversión y cualquier cosa. O sea, tú tienes que decir sobre la base de un plan estratégico, o sea, no solo pensar en las inversiones estratégicas que puede tener China, sino cuáles son tus planes estratégicos para decir, yo quiero orientar, digamos, la economía, estas son mis apuestas productivas estratégicas y yo quisiera que los chinos o la inversión externa venga acá. Eso yo no sé si realmente se tiene, porque solo decir South City, pues, no me dice mucho. Bueno, sino que hay que ver, como te digo, cuál es ese plan que no conocemos, por cierto, porque el gobierno no ha presentado un plan de ese tipo, no ha revelado lo que son sus apuestas productivas estratégicas y en este sentido poco podemos decir si realmente estas inversiones van a ser estratégicas o no. Lo que sí te puedo decir es que China, indudablemente, interés propiamente económico en El Salvador no le veo tanto en términos de qué podemos exportar para China. Un poco de azúcar para las demandas que tienen son peanuts. Hemos incrementado, hemos incrementado, qué sé yo, las exportaciones a China en 85 millones. Eso, yo creo que por ahí no está tanto en la parte propiamente comercial. Lo que me parece que China, obviamente, tiene intereses más geoeconómicos, geopolíticos, por la posición que tiene El Salvador, la posición geográfica que tiene El Salvador y no hay duda que por ahí están los intereses de China. Es decir, si China va a hacer esta donación, va a hacer esta inversión, pues, no es gratuito. O sea, te da donación por algo y le permite, indudablemente, posicionarse en Centroamérica, en un país que es también clave, ya lo está haciendo con Panamá, con República Dominicana y no hay duda que eso, pues, asusta, digamos así, a Estados Unidos. O sea, lo que hay que ver también es cuál puede ser ahora el impacto que puede ocasionar en las relaciones de Estados Unidos. Todavía no sabemos, ha habido declaraciones ya de algunos funcionarios en Estados Unidos, de la subsecretaria adjunta para asuntos hemisféricos, como diciendo, miren, por favor, tengan cuidado, dando ciertas advertencias. No sabemos eso en qué se va a traducir. Va a depender también cómo ellos vean qué es lo que se ha acordado. Porque no sabemos qué es lo que se ha acordado, qué es lo que El Salvador ha ofrecido, qué es lo que China ha ofrecido, aparte de estas donaciones. Ahora, China, acuérdate que sus inversiones, como son básicamente inversiones estatales, tiene una cierta ventaja sobre Estados Unidos porque pueden hacer inversiones grandes. Es decir, que si vas a hacer un ferrocarril, pero obviamente los chinos no van a estar interesados en un ferrocarril de la unión a Cajutla. Están interesados en un ferrocarril que vaya del sur de México a Panamá. Lo del puerto es una cosa que hay que ver cómo se maneja porque los japoneses obviamente tienen mucho interés en el puerto. La unión es un punto estratégico. Ahora, la unión en sí misma sin Puerto Cortés, es decir, sin la salida al Atlántico, porque también tiene poco. Es decir, los intereses obviamente son geopolíticos y geoeconómicos. Hay un aspecto, antes de irme a la pausa, Roberto, pero mencionaba en un momento en su primera intervención, es que no es tan automático el tema de que vienen las inversiones, sino que debe presentarse, hay un portafolio, por decirlo de esta manera, y una propuesta. Pero bajo esta lectura más del comercio o económica, Roberto, ¿qué puede ofrecer el país? ¿Qué puede ofrecer El Salvador a otras regiones del mundo por las características que tiene nuestra economía? Es decir, ¿qué puede ofrecerle, por ejemplo, a países como Japón, como China o como Qatar, que tienen sus rubros, sus áreas y se posicionan a nivel mundial? A nivel comercial de intercambio de bienes, no creo que quizás sea mucho. Quizás la parte de tener una plataforma de servicios, por ejemplo, casi puede ser de interés. Es decir, que pueda haber aquí una zona de producción de alto valor agregado donde tú puedes tener servicios médicos, puedes tener servicios de comunicaciones, puedes tener producciones de alto valor agregado. Software, por ejemplo, bueno, tienes ya algunas iniciativas muy pequeñas, obviamente, aplauso o aplaudo es una de ellas, de producción de software, porque las inversiones, digamos, de punta ahora apuntan más por esa vía. En este sentido, son las inversiones, más como te digo, el intercambio comercial, lo que realmente importa y el posicionamiento que pueda tener China en esas inversiones. ¿Y cómo la hagan? Porque también, mira, si las hace primero solo con mano de obra o material chino, si las hacen a través de endeudamiento del país y el país para financiar sus obras de infraestructura tiene que prestarle al Banco de China, pues ya hemos visto también algunas de las, digamos, consecuencias o del proceder de China en otros países, donde muchos países quedan endeudados y obviamente eso permite a veces a China apropiarse de recursos naturales. Aquí quizá no se puede apropiar de recursos naturales, no tenemos tanto, pero sí se puede tener una apropiación, una parte de apropiación de nuestra posición geoestratégica. Tengo que hacer la pausa, Roberto, pero al regresar dediquemos el siguiente bloque al tema China, pero también como China se está moviendo en América Latina, donde ve socios, pero también donde ve aliados de carácter político. Regresamos. Recuerda, si estás ahorrando, estás ganando. Por cada 150 dólares que ahorras, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de 60 mil dólares. Ahorra y gana con Banco Proamérica. Gracias por seguir junto a nosotros en 8 en Punto. Estamos platicando en esta oportunidad con Roberto Rubio, economista, director de FUNDE. Hablamos un poco de la gira del presidente por Asia, pero también vamos a dedicarnos en este segmento para hablar de China. Y uno de los aspectos cuando se discute de China y cómo se está moviendo en la región, en América Latina, también se puede ver en Centroamérica, sobre todo con Costa Rica y Panamá, República Dominicana particularmente. Pero en el planteamiento es una pregunta quizás obligada, Roberto, que se hace muchas personas en el ámbito económico o político. ¿Es China una amenaza para El Salvador? Mira, no lo sé. Para este franco no lo sé. Obviamente en términos de que aquí vaya a haber una base china, militar, eso no creo que los chinos provoquen tanto a Estados Unidos con eso. Y no creo que aquí haya condiciones para eso. Ahora, todo depende de cómo establezca la China su relación. Porque hay que tomar en cuenta cómo se hacen en motivo de esas inversiones. Porque si se hacen en base sobre todo de endeudamiento, el procedimiento que conocemos hasta ahora de China en otros países es que muchas grandes obras de infraestructura se financian con préstamos del Banco de China, dan una grande facilidad de préstamos. Los países se endeudan muchísimo y eso ha pasado mucho en países africanos. Y entonces después se quedan, digamos, los países bastante endeudados y condicionados muchas veces a tener que pagar eso. Y lo pagan a veces con propiedades, con minas, etc. Mira el caso de Venezuela. China, pues, digamos, tiene un acceso grande a recursos naturales. En otros países, obviamente, ellos tienen sed de recursos naturales. Es una población de más de mil millones que va teniendo incluso un consumo cada vez mayor por el acceso que tienen muchos ya a bienes de consumo. Y entonces, todo eso hace que tengan una sed de apropiarse de recursos naturales. El Salvador no creo que se quede apropiado de recursos naturales si no tenemos quizá minas de oro, porque ya sabemos el problema que hay aquí con la mina de oro. A menos que hayan encontrado tal vez algo de gas. Pero se habla de que hay posibles de petróleo. Pero eso todavía, digamos, está a un nivel muy exploratorio, no de certeza. Yo creo que por eso los intereses de los chinos es tener, sobre todo, una presencia geopolítica importante acá, con El Salvador, que es un país, como tú sabes, igual que Centroamérica, que tiene una posición geográfica estratégica, y que además es un país que acuérdate que en Estados Unidos suena. O sea, El Salvador es pequeño, pero suena en el Congreso, suena en el Departamento de Estado, suena en la opinión pública. Y bueno, China puede tener distintos intereses. Entonces, los chinos, la otra cosa es, en términos ambientales también, hay que preguntar, pues, ¿qué inversión voy a tener? Si tú vienes aquí y dices, no, aquí voy a venir a explotar minas de, las minas de oro, de carbón, qué sé yo. Los chinos, en ese sentido, a veces han dado muy pocas señales de respeto al medio ambiente. Tú tienes que poner tus condiciones a esa inversión. La primera condición, como te digo, es que se orienten, sobre todo, a los intereses del país. Y para eso tú tienes que presentar tu plan estratégico. Y segundo, tienen que estar dentro de un marco de respeto laboral, de respeto al medio ambiente. Y acordemos también un aspecto, y es que, pues, China no es una democracia. Tú estás comerciando y negociando con un país que no es una democracia, donde hay problemas serios de violación, pues, de derechos humanos, de libertades, etcétera. Y yo creo que ese es un aspecto que se debe considerar. Lo que pasa es que cuando flota el dinero, cuando todo se hace por el dinero, se olvidan a veces los principios. Y yo creo que en las relaciones internacionales, tú tienes que considerar ese punto. Sí, que va a traer bien, sí, pero mira, pero considera también estos aspectos. Planteaba este aspecto de la amenaza, como pregunta, Roberto, por lo siguiente, porque también puede surgir el replanteamiento. O esta lógica de la amenaza ha sido también una narrativa de Estados Unidos para evitar competencia en una zona de influencia, porque China, pues, tiene su foro China-CELAC, y se lleva con México, con Brasil, con Argentina, con Chile, digamos, con socios que tienen diversidad de pensamiento político. Entonces, en el caso de El Salvador, ¿podría ser parte de estas dinámicas, más allá de esta lógica de que se plantea como una amenaza, pero una amenaza para los intereses de Estados Unidos en una región, más que para el país en sí mismo? Hay una combinación de ambas cosas. Creo que sí, definitivamente, que Estados Unidos lo ve como una posible amenaza, ya lo han dicho, a pesar de que ellos tienen relaciones con chinitos, pero lo han dicho, mire, pero también puede ser una amenaza para el país en el sentido, motivo de cómo se desarrollan esas inversiones, porque si estas inversiones se hacen a base de endeudamientos, si estas inversiones se hacen en contra del medio ambiente, si estas inversiones se hacen, digamos, sin mucho respeto de nuestras leyes laborales, creo que entonces sí puede ser una amenaza. Y por eso es que uno tiene que ser, el gobierno tendría que ser muy juegoso, muy responsable, y tenemos que saber cuáles son los acuerdos que se han llevado y cuál es la perspectiva, no sólo qué es lo que firmaste ahora, sino qué es lo que tú estás esperando a futuro. Eso no lo sabemos todavía. ¿Y cómo vas a manejar luego las relaciones de China-Estados Unidos? Tú tienes que hacer cálculos políticos, porque algún costo tendrá en la relación con Estados Unidos. ¿Cuál? No sé. ¿Hasta dónde Estados Unidos va a decir, bueno, no, yo voy a tratar de que no pasen de donaciones y no pasen de esto? Difícil que los chinos se queden solamente en donaciones, que harán ir más allá. ¿Hasta dónde Estados Unidos podrá empezar a dar señales? Miren, no, no se pasen de acá, porque hay un aspecto no monetario que tienen los Estados Unidos, que no tiene China. Bueno, la cercanía, que eso significa muchas cosas en términos de costos, etc. La población, la migración que tenemos allá, todos los programas de cooperación que existen y que podrían verse afectados, si esa manera como tú te relacionas, pues no es simplemente tú tienes tu novia y dices, mire, voy a hacer relación con esta amiga, ¿ok? Porque tú estás en relación con esta amiga, pero si después ves tu novia, que además no solo es una relación, sino que es noviazgo. Y peor todavía, si de repente es matrimonio, pues ahí empieza, pues ya obviamente tu novio se va a molestar mucho y va a tomar algunas acciones. Esos cálculos, yo creo que no sé si los han hecho. Hay un aspecto aquí, ya que lo menciona, Roberto, porque una de las apuestas que China ha mencionado en diferentes foros y en espacios internacionales, sobre todo pensando en América Latina, es la conocida iniciativa de la franja y la ruta, que es una estrategia que se ve a nivel comercial, a nivel económico, en diferentes lugares del mundo, pero también en América Latina. ¿Qué tanto esta iniciativa puede tener algún tipo de cabida o de participación en la lógica más centroamericana? ¿Por qué lo planteo, Roberto? Porque China puede asociar aliados para apoyos políticos, era la lógica que tenía Taiwán también, pero otros que son socios, que le pueden exportar cosas. El Salvador, pues parece ser que se ve más como un aliado, más que necesariamente un socio, gente que, digamos, países que exportan cosas muy concretas, materias primas y que para la economía china eso le genera una dinámica y beneficio al país que lo exporta. Mire, la visión, yo no conozco mucho de la cultura china, pero tú sabes que ellos siempre, bueno, tienen una cultura milenaria con visiones de largo plazo, no son inmediatistas, por eso muchas veces te dicen, actúa con paciencia oriental, porque ellos, y analizan mucho, no hay duda que quizás posiblemente han analizado muy bien esta gira, le han preparado, no es cualquier cosa, han invertido mucho los chinos en esta visita de Bukele, no sé si son cuatro, son seis días, con doctora Honoris Causa, recibimiento del alcalde del parlamento, el presidente de China, o sea, con empresarios, o sea, están invirtiendo, están metiéndole bastante por algo. Ahí es donde pienso que en esta ruta, la ruta de la seda, que le llaman, la posición, o sea, a ver, el atractivo de Centroamérica, te hablas de Centroamérica, no sé de Salvador, es su posición geográfica, es estratégica. Yo me acuerdo que una vez hablaba con el embajador Osono de Japón hace tiempo, y le preguntaba, mire, y ustedes, ¿cómo meten los vehículos Toyota a Nueva York? Va de un barco de Japón hacia Long Beach, creo que se llama, o Long Island, perdón, en Los Ángeles, Long Beach, y entonces ahí tienen que pasarlo a barcos menores, porque antes no pasaban por el canal de Panamá porque no había ese espacio. Ahora lo tienen, ciertamente, y eso ha ayudado a que, digamos, puedan ahora pasar barcos de gran calado. Entonces, el canal de Panamá o un canal seco, recuerda que vino esta idea del canal seco el nicaragüense, que fue un fiasco, pero la idea en sí de tener otra ruta que conecte el Atlántico con el Pacífico es clave. imagínate tú si hay, por equis razones, un colapso en el canal de Suez, que es clave para el comercio. Las rutas estas, la ruta centroamericana, que es una pequeña franja, y tener varias maneras de trasladar, es estratégico. para los chinos en esa ruta de la seda, Centroamérica es importante, ¿no? Y ahí es donde creo que los intereses de China son más de ese tipo, más que de explotar nuestros recursos naturales o llevarse nuestra mano de obra o no está por ahí. Entonces, la pregunta es, ok, están invirtiendo muchísimo, están invirtiendo mucho capital político, están invirtiendo recursos para acercar a este gobierno, ¿no? Eso tiene que tener obviamente un interés, porque dicen, bueno, ¿qué los chinos pueden estar interesados en Salvador y comprarle café, azúcar? No, yo creo que no está ahí, está en esa posición y eso obviamente a Estados Unidos le puede preocupar, ¿no? Porque tener una posición en esa ruta de control de esa ruta sí puede llamarla preocupación. Tengo que hacer la pausa, Roberto, al regresar, hablemos un poco del tema de las inversiones, un poco el tema de proyectos de cooperación para el desarrollo y también de política económica y también vamos a incorporar el tema de hacienda pública si nos permite el tiempo. Regresamos. Gracias por ser junto a nosotros en 8 en Punto le invitamos a que interactúe con nosotros a través de las redes sociales arroba 8 en Punto es el espacio en Twitter para que nos brinde sus comentarios sus preguntas pero también a través de la transmisión del Facebook Live de Canal 33 donde también puede dejar comentarios o preguntas del tema que estamos desarrollando esta noche con nuestro invitado Roberto Rubio director ejecutivo ahora Roberto vamos a hablar un poco un aspecto más macro ya le hemos dedicado un poco a China hemos observado un poco su movimiento en la región en América Latina pero aparece el tema de generación de inversiones promoción de desarrollo que es cada gobierno se lo hemos escuchado en diferentes momentos de la historia contemporánea del país pero si lo vemos así en concreto cuáles son los aspectos que nos evidencian que una inversión extranjera promueve desarrollo en el país que nos pueda dar evidencia que esto mejora condiciones de vida pero también genera actividades económicas genera desarrollo que nos permite evidenciar esto importa la cantidad de los volúmenes de inversión e importa la calidad de la inversión por supuesto nosotros hemos tenido niveles muy bajos de inversión extranjera en toda Centroamérica hemos tenido incluso niveles de cientos y pico me acuerdo en el gobierno de Sánchez Serén y fue subiendo definitivamente y ahora andamos en un nivel de 800 millones pero acuérdate que Costa Rica Panamá que es el que se chupa la mayoría estás hablando de 2 mil 4 mil millones de inversión y no hay duda que 2 mil 4 mil millones de inversión es bastante plata pero también tiene que fijarte en la parte de la calidad cuando tú vas en los casos de Costa Rica aunque después se fue Intel pero bueno era una inversión de calidad cuando tú traes determinadas inversiones en software o en paneles solares o que traen transferencia tecnológica y que dejan algo también al país pues bueno es una buena inversión pero si viene una inversión que va solo inversión en maquila que te deja también poco valor agregado que es más para afuera si te deja algo de empleo te deja algo de dinero entonces tienes que ver la calidad y tienes que ver dónde vas también a invertir si realmente bueno el problema que tiene muchas veces con este tipo de inversión es que tiene poca contratación de mano de obra porque para producir programadores pues no hay muchos acá aunque ya se tuvo problemas con el inglés para poner los call centers ya no se diga para tener buenos programadores entonces no es fácil atraer ese tipo de inversión pero es la que tienes que traer es ese tipo de inversión y ver dónde nosotros podemos por ejemplo aquí hay un buen campo para el desarrollo de servicios médicos acuérdate que incluso mucha gente ya viene aquí que es otra cosa que tiene la ventaja de Estados Unidos porque vienen aquí a buscar el servicio médico porque el cambio de ortodoncia de un diente aquí te cuesta entre 500 mil dólares allá te puede costar 5 mil 10 mil mucha gente viene a hacerse la calle aquí hay un mercado para eso y para poder desarrollar una ciudad médica cosas por el estilo mucha gente que se quiere retirar que de Estados Unidos que vienen para acá y dicen bueno sí una de las cosas que me impide irme a vivir completamente para allá es la parte médica porque el medicare no me lo reconocen y cómo voy a hacer si me enfermo esas son las cosas que deberíamos de ir viendo cómo cómo desarrollamos cómo negociamos con Estados Unidos ese tipo de cosas la inversión extranjera no hay duda que puede ayudar pero no es una cosa así que cualquier inversión no es que venga quien venga nos va a ayudar quiero que sobre todo si viene como tiene un marco es decir yo quiero desarrollar y convertirme en un país reconocido por la industria aeronáutica ya tenemos un astillero aéreo importante bueno en torno a eso tú puedes hacer una serie de inversiones acá por ejemplo incluso inversiones en agricultura pero enfocadas a porque muchas veces la cocina de vuelos te factura miles miles y buena parte de la comida no es producida localmente hay cosas que se pueden vincular a áreas estratégicas desde su lectura Roberto esta lógica de la promoción de estas inversiones estratégicas quien lleva la voz campante para facilitarlas es el gobierno una lectura estratégica o también el sector privado creo que no ha ido al mismo ritmo o no ha estado a la altura de las condiciones también para promover inversiones con valor agregado el tema de la tecnología y esperan mucho quieren incentivos fiscales o quieren traer inversiones muy cortas es decir como queda un poco el nivel de responsabilidad creo que hay mucho déficit en ambos sectores y no solo de este gobierno sino en anteriores yo creo que no ha habido apuestas claras estratégicas en los planes de gobierno eso para comenzar pero también el sector privado ha habido falta de imaginación estuve en una reunión por ejemplo había varios empresarios y el BID le preguntó tenemos esta inversión que ustedes empresarios quisieran pues digamos para que esto se fomentara la inversión nadie mencionó el tipo de inversión todos era la tramitología yo no digo que no sea problema la tramitología pero como que si ese fuera el problema déjenme hacer déjenme con tal que me dejen hacer y que los tiempos se reduzcan lo cual como te digo si está bien pero hay que tener un poco más de imaginación y creo que el sector privado debería de hacer aquí hay aquí hay dinero o sea los bancos tienen dinero aquí el problema es la salida de ese dinero cómo convertir ese ahorro ese ahorro financiero en ahorro real que es inversión pero para eso tiene que presentar al inversionista proyectos digamos rentables proyectos atractivos innovadores porque si le dice al inversionista mira aquí vaya a invertir allá en para producir mangos frijoles y maíz pues no tú tienes que tener una cartera de inversiones atractivas para inversionista también local y hay como te digo recursos puede haber interés pero si tú no despiertas ese interés y que ese interés también que puede haber venga acompañado también de una visión por parte del estado por parte del gobierno para que uno tenga la certeza que uno va por aquí pero si los gobiernos le están cambiando cada rato tus tus estrategias pues el inversionista necesita cierta previsibilidad pero si de repente te dicen no mira ya no ya no le voy a apostar a la energía solar ya no le voy a apostar a los carros eléctricos que le he quitado impuestos porque por equis razones voy a quitar los incentivos y si eso está cambiando constantemente si incluso las alcaldías cambian y te dan permisos hoy o no y te lo quitan mañana esa incertidumbre jurídica esa incertidumbre igual política pues eso también son factores que te contienen la inversión hay que preguntarse por qué este país es un país que atrae poca inversión externa y creo que son factores que tienen que ver con cuellos de botella de educación que tienen que ver también con inseguridad jurídica ciudadana que tienen que ver con costos de producción los costos de transporte los costos de energía bueno un sinfín de elementos económicos y políticos y hasta institucionales como mencionaba Roberto hago la pausa pero en el último segmento quiero llevar la discusión a dos componentes también dando pauta a las preguntas y comentarios que nos hagan los amigos y amigas de la audiencia pero el tema de cómo un gobierno puede formular una política económica o comercial estratégica para lograr asocios favorables pero también cómo está marcado por variables más endógenas como el tema del presupuesto específicamente porque eso también tiene una inclinación a inversionistas a calificadoras de riesgo es decir un sector también que es relevante tener en cuenta volvemos último bloque de esta plática interesante que tenemos con Roberto Rubio que hemos hablado de aspectos económicos economía internacional hemos hablado un poco de China esta gira del presidente a Asia y un poco las condiciones del país y generación de inversiones pero hablemos de un factor más endógeno Roberto que tiene que ver con el presupuesto está en esta discusión hay expectativas se menciona que mañana va a buscarse generar presión para la aprobación del presupuesto pero otros grupos parlamentarios dicen que probablemente la próxima semana pero el tema es cómo la lógica de negociación y definición de un presupuesto también lo ven o lo leen inversionistas empresarios lo leen otros gobiernos y también lo leen las acreedoras o lo ven las calificadoras de riesgo bueno este es un elemento que siempre ven las calificadoras o inversionistas y que tiene que ver bastante con llamar así la gobernabilidad con la posibilidad de entendimiento del ejecutivo con el legislativo que ahora es bastante complicado y en este sentido el tener un presupuesto a tiempo se ha vuelto como una obsesión pero yo creo que tiene que equilibrarse dos cosas que un presupuesto a tiempo pero también un presupuesto bien hecho un presupuesto transparente las finanzas públicas son fundamentales porque si tú vienes en el presupuesto si ya tenemos una deuda que anda por el 73% si esto se nos sigue subiendo con estas solicitudes adicionales que hay de préstamo y tomen cuenta que a veces hasta ponen aprieto al ministro de hacienda porque le dicen mire voy a aumentarle los bonos a los a los como se llama a los veteranos 50 millones pero mire si eso no está en el presupuesto ¿de dónde lo voy a sacar? y así hay otra serie de fondos que pueden ya de hecho hacer insostenible la deuda que le hemos venido chineando porque lo que tuvimos por suerte es que las reformas de pensiones nos dio un respiro pero no hay nada que nos indique todavía de salir de esa trampa que el mismo Fondo Monetario te dice mire es un país en una trampa de bajo crecimiento y con finanzas públicas débiles ¿cómo salimos de eso? y el Salvador yo no veo a corto plazo a menos que suceda algo extraordinario que vamos a salir de esa trampa de bajo crecimiento es más se anuncia primero por las estimaciones que hacen organismos internacionales que lo que vamos a crecer es al 2.5% con suerte si es que no hay algunos nubarrones negros en el panorama internacional que te lo rebajen pero con 2.5% no sales del apuro si con 2.5% lo que más hemos tenido son crecimientos del empleo de 9.000 8.000 empleos al año cuando anualmente salen al mercado laboral 50.000 60.000 personas y el resto a la informalidad a la migración o a las pandillas una economía así no va muy lejos y entonces un factor clave aparte de la inversión privada es tener unas finanzas públicas sólidas sanas y equilibradas porque si tú si este factor te flaquea o si este factor entra en crisis después como en Grecia te puede arrastrar a todo el sector financiero y después al sector de la economía real y por lo tanto hay que ponerle atención de no ir más allá de nuestras posibilidades aquí seguimos haciendo lo mismo que siempre en materia económica en otros terrenos también pero en materia económica el ingreso tributario ha venido creciendo a 1.7 pero el gasto corriente a 4.8 o sea más de tres veces seguimos gastando mucho más y claro y cómo vamos enfrentando endeudándonos endeudándonos hasta que perdamos la casa y la tengamos que hipotecar y en ese sentido claro los chinos encuentran a un país sediento de que de que lo puedan digamos rescatar ayudar y entonces no nos conviene desde ningún punto de vista ni político ni económico tener unas finanzas públicas frágiles y este es un punto como te digo que la solución es a través del crecimiento ciertamente porque los márgenes para poder más impuestos son menores o sea discute que puede ser desarrollo y trastocando también un poco las estructuras ahora está el debate a nivel internacional se lee de desigualdad en América Latina digamos que por ahí puede ser un factor que puede ayudar o un componente que puede ayudar y ese es otro problema porque nosotros desde FUNDE y personalmente hemos insistido de que una cosa es crecimiento y la usual son por crecer y al 3 5 hemos tenido crecimientos acá si aquí la guerra la preguerra en el Salvador en los años 70 a finales de los 70 teníamos tasas de crecimiento del 6% inmediatamente vino la guerra porque ese crecimiento no ayudó a la desigualdad no ayudó a lo social y mira Chile ha crecido sí pero mira la situación que si no le ponemos ojo a ese aspecto si nos obsesionamos solo con ese récord guine de tener tanto de crecimiento si no se transforma el crecimiento en desarrollo que hemos venido sosteniendo durante años pues posiblemente podemos pagar esas consecuencias que otros países están teniendo ya lo están observando y sobre todo si la válvula de escape que es la migración se nos empieza a debilitar quiero aprovechar y pedir la producción nos puede poner en pantalla algunos de los comentarios o preguntas que han llegado a este momento de los temas que hemos estado desarrollando esta noche con nuestro invitado Roberto Rubio muy bien una de las frases no cualquier inversión que venga nos va a ayudar hay una respuesta de Nelson que dice porque no es como la que daba Taiwán pregunta Nelson otra de las preguntas o comentarios que han llegado a través de las redes sociales Héctor Chicas y con Estados Unidos ¿cómo estamos? entonces por el tema del endeudamiento ¿cómo estamos respecto a esa relación de El Salvador y Estados Unidos sobre la deuda? otra pregunta o comentario si le podemos dar paso Mauro hay una cosa que no está clara por ejemplo el estadio que ofrecieron en otros lados fue edificado por los donantes pero aquí dijeron que localmente va a hacerse el proyecto desde cero ¿quién va a auditar eso de cara a el pasado no muy brillante que hay para controlar? no se vea envuelto en otras situaciones de corrupción pregunta Mauro Isa a China se le puede ofrecer azúcar y café menciona Isa tenemos otra pregunta u otro comentario solamente esos son los comentarios que tenemos entonces Roberto para tener una reacción tenemos variedad por ejemplo el tema de la deuda o la relación de deuda de El Salvador con Estados Unidos pregunta un amigo que tanto eso también afecta a pesar de que en China se ve como una amenaza pero si es una realidad respecto a la relación con Estados Unidos con Estados Unidos como Estado no tenemos deuda si la deuda del país es con acreedores con organismos internacionales que no son Estados Unidos la deuda con China mayoritariamente puede ser con el banco de China que es un banco estatal entonces no hay así deuda como tal con Estados Unidos lo que hay es obviamente dependencia de Estados Unidos por migración por donaciones cooperación pero y también por inversiones por comercio pero deuda en sí no lo aclaro no 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 existe como tal ahora que otra el tema del azúcar y el café le podemos vender azúcar café y pupusas también o sea pero que es decir los volúmenes me explico va el sabón no puede pero si unos volúmenes para que China diga a mi tengo sed de azúcar y de café si lo está teniendo de otros lados y tiene otros competidores que se lo ofrecen podemos producirle chicharrón pupusas o lo que sea pero pero no en términos de de valor no es una cosa significativa que le podemos vender y que va a ayudar de acuerdo podemos ayudar porque la cuota de azúcar en el CAF está delimitada y podemos ir más allá no sé que otra eso eran los elementos Roberto gracias por haber estado con nosotros vamos a seguir discutiendo estos temas de economía internacional siempre es bueno poner esta agenda y ver cómo se analiza El Salvador en su relación con sus socios comerciales en América Latina y otros lugares gracias por darnos esta lectura Roberto y nos volveremos a encontrar muchas gracias a ti Carlos gracias por haber estado con nosotros y ustedes también amigos hasta mañana 8 en punto buenas noches gracias por ver el video